Llegan trompas imperiales, protejan la base 1, elimínenlas Están cediendo, sigan atacando Llegan trompas imperiales, protejan la base 2, elimínenlas Llegan trompas imperiales, protejan la base 2, elimínenlas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Marcado! ¡Ataque total! ¡Ataque total! ¡Ataque total! ¡Ataque total! ¡Granado desplegada! ¡Se están desbancando, aunque siguen queriendo muchos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Granado! ¡Dude, Marcos! ¡Granado! ¡Granado deslacar! ¡Ã toque mucho! ¡Un amigo, Aneto! ¡Verse dua! ¿Qué necesitamos en el frente de batalla? ¿Qué necesitamos en el frente de batalla? ¿Qué necesitamos en el frente de batalla? ¿Qué necesitamos en el frente? ¿Qué necesitamos en el frente de batalla? ¿Qué necesitamos en el frente de batalla? ¿Qué necesitamos en el frente de batalla? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!